El poder Audio Killers llega a Tres Isletas porque se hace presente el mayor exponente del remix en Sudamérica. El sábado 10 de septiembre, por primera vez en Afrodita Disco, llega la autoridad del mix, DJ Der Comisar, tocando en vivo Der Comisar. Además, para que la fiesta llegue a su punto máximo, la animación de Fran Ruiz, la voz oficial de Audio Killers. Traemos una puesta en escena increíble, lanzadores de gas CO2, todo el merchandising y la música que solo Der Comisar sabe hacerte sentir. No te lo puedes perder, sábado 10 de septiembre, Der Comisar en vivo, Afrodita Disco. Tres Isletas, Chaco.